Buenos días, Patricia Enrique. El caudal del río Rimac registró esta mañana su máximo nivel en los últimos años, 61.5 metros cúbicos por segundo. Esto debido a la mayor incidencia de lluvias en la sierra central del país. Las mismas que han causado varios huaicos en la zona de Guarochirí. Incluso hemos podido apreciar en las coberturas que ha estado realizando TV Perú y 7.3 noticias. Carros varados con mercaderías en plena carretera, desborde del mismo río, en la misma carretera central. Comunicarles, compañeros, que en un informe, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú dio a conocer que en la víspera las estaciones meteorológicas de Matucana, San José de Pará, Río Blanco, Marcapomapoc, Cocha registraron caudales de 7.8, 18.1, 17.5 y 25.8 metros cúbicos por segundo. Una cifra, un nivel máximo que no se habría registrado durante los últimos años. Cenami también anunció que habrá lluvias de moderada intensidad durante las próximas 48 horas, lo que podría incrementar el caudal del río. Lo que vemos en imágenes es, sin lugar a dudas, algo muy sorprendente. Vemos cómo, por la caída de las aguas del río, se forma un tipo neblina en esta parte de la capital, justamente en el Puente del Ejército, en Cercado de Lima. También informarte, Patricia, Enrique, que las autoridades han comunicado y han hecho la advertencia a las personas que viven justamente aledañas al cauce, a tener sus precauciones, incluso a no arrojar la basura, desperdicios en el mismo caudal del río. Hay personas en este lugar que se dedican al chatarreo, incluso arriesgan sus vidas al transitar por esta parte. Esto es muy peligroso, puesto que estarían arriesgando y poniendo en juego sus vidas en realidad. Las personas que pasan por encima de este puente miran sorprendidas la fuerza de las aguas del mismo río Rimac. Nosotros vamos a tratar de comunicarnos con especialistas para que nos expliquen cuál será el pronóstico para las próximas horas. Sin embargo, Senami ya anunció que seguirán registrando lluvias de moderada intensidad en la sierra central del país, lo que provocaría que este nivel del río Rimac incremente aún más. Nosotros con esta información vamos a regresar con ustedes, compañeros, en Estudios Centrales.